Irónica y tristemente, a pesar de que nosotros libramos esa lucha por el respecto a nuestra identidad y la no subordinación de quienes somos o cómo nos vemos en los colegios, planteles de mi país, todavía hoy, todavía hoy día, estamos hablando del año 2018, existen y sobreviven vestigios de este tipo de pensamientos que intentan subordinarnos y discriminan a los negros y a las personas afrodescendientes. Yo creo que es muy triste que todavía se sancione por llevar el cabello al natural, a la escuela, o se prohíba que se pueda llevar, que podamos las mujeres negras, las mujeres afrodescendientes, llevar nuestra identidad de manera natural y espontánea como querramos. Eso para mí es una cosa triste y lamentable que me lleva entonces a decir, y respondiendo directamente a tu pregunta, a decirle a las chicas, a las niñas, que lo más importante es quererse a sí misma. Es mirarse al espejo y reconocer a esa niña, a esa joven, a esa adolescente, a esa mujer que se refleja en el espejo y entender que esa que se ve ahí es un reflejo de un alma, de un espíritu, de una conciencia, de una historia, de una acumulación que no puede ser subordinada. Querernos a nosotras mismas es el primer paso en la dirección de hacernos respetar. Es el primer paso en la dirección de reconocer quiénes somos y nuestro valor. Y en ese reconocimiento está nuestra fuerza. Mi mensaje es no nos rindamos, no tenemos por qué rendirnos. Aunque el camino sea difícil, la cuestión de amarse a una misma, de reconocerse y respetarse, va a llevar finalmente al resto de la sociedad y a la humanidad a mirarnos y a respetarnos. Porque a partir de ese autorreconocimiento de quiénes somos, nos llevará a entender lo que valemos. Y nosotras somos una pieza cardinal, valiosa e irreemplazable de toda sociedad para cualquier cambio.